Hola, Montse. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez. ¿Sí? ¿Y hoy? Hoy, pues, hojas de minas. Muy bien, es para esta época, ¿no? Un dulce típico de Navidad. Claro que sí. Por Andalucía, muy típico. Sí, está muy rica. Muy rica y muy fácil es de hacer. Muy sencillo, lleva pocos ingredientes, muy fácil es de hacer. Claro que sí. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Sí, seguro que sí. Yo que me alegro, yo un poco afónica, estoy así. ¿Y la María? Muy bien. Pues, nada. Vamos a ver. Los tres, no. No, no. Yo estoy así. ¿Cuánto te habla? Yo estoy, como siempre, mi garganta. ¿No tienen que hablar mucho? No. Pues, nada. Vamos a empezar a hacer los ingredientes. Bueno, 60 gramos de harina común, normal. 200 gramos de manteca de cerdo. Ibérica. Ibérica. 80 gramos de azúcar. Lo que cojo entre los dedos, de sal. 20 gramos de levadura. Una naranja, el zumo y la ralladura. Y media tacita de aceite. Esta harina luego para poner la mesa. Y el vino. ¿Ya lo has dicho? Aceite. ¿Has dicho aceite? Pues, no, no he equivocado. Pues, vino. María. ¿Qué? Eso es vino. ¿Qué es vino? La taza. Lleva manteca, anda bien aceite, lleva manteca. Se puede hacer con aceite o con manteca. Bueno, ya lo he rectificado. Ya saben que eso es vino. ¿Qué es vino? Pues, bueno. Luego, voy a decir otra cosa. Se puede hacer sin gluten. Con todo igual. Bueno, la levadura y la harina. Que sea sin gluten. Las mismas medidas. Pero, la harina sin gluten, pues yo la hice allá en casa. Y sale muy bien. Y salen buenas. O sea, que quien quiera hacerlas, que tenga problemas de gluten, las puede hacer. Y esta harina va muy bien. Sí. No es por hacer propaganda. Va bien. Bueno. Pues, bueno, lo primero que tienes que hacer es tamizarla. Tamizar la harina, sí. No sé. ¿Por aquí? ¿A las aquí mismo, en la bolsa? Sí. Es que ha echado todas. Claro, pues está. Pero nos va cayendo. Es mejor hacerlo así, porque así toma aire la harina. Y como ha dado jardes, ha jardinado jardes. Entonces, pues, toma aire y es mejor camizarla. De esa mitad, echarle el impulsor. Que eso va a hacer ese rebolo correcto. Ahí. Bueno, entonces, esto hay que ponerlo a punto de crema. Entonces, un poquito en el microondas, siempre vigilando que no se vuelva aceite. Ahora volvemos. Ahora estoy sacando la ralladura, nada más los naranjas. No puede caer blanco de la naranja. Y después, sacaremos el tubo. Anujo entre los dedos. Parecía que una masa. Si metedle la sal, no era una masa. Costa una de las personas mayores. Bueno, pues, ya tienes... Muy bien, la crema presta. Y la ralladura de la naranja. De la naranja. Ahora ya la vamos a sacar el tubo. Vale. Tú lo saco, ahí tú. Muy bien. En lo seco, agregamos el azúcar. Y ahora se recorre todo bien. Y ahora, cuando me calé sal con el zumo, lo pondremos en la amasadora, y lo haremos en la amasadora. Que no tenga amasadora, va aquí en el mismo bol, le echan los líquidos, y amasar. Y ya está. Es lo que es. Pues, ahora, ponemos la manteca, que ya está hecha crema. Pasar por el micro, da un poquito, pero sin que se queme, porque si no, no estaría buena. Ahora se le echan los líquidos. Todo lo que es líquido. El vino. Y el zumo de la rioja. Y ahora ya, pues se le da mezcla. Tira, tira, tira. Cuando esté todo bien diluido, se le va poniendo la vino. Tira. Ahí. ¿Lo subimos? Sí. Y ahora, hay que echar los óleos. Ahora, echas todo poco a poco. Sí, porque si no, ya sabemos lo que pasa, por experiencia, ¿no? Que sube barrina. Que polvoreamos todo. Vale, así la endoce, hasta la ponemos, ¿no? Espera, mira, el gerano. Lo que me queda más adoro, lo amasamos a mano. En casa. Así poco a poco y se integra todo. Eso es. Cuando ya esté todo integrado, entonces, hay que trabajarla con la mano. Bueno, pues ya tenemos la masa hecha. Ya queda muy bien de punto. O sea, que no la vamos ni a meter a la nevera harina. Porque según como se quede, hay que ponerla, que la nevera, 30 minutos o 40. Pues aquí vamos a poner, una poquita harina. El truco está en la manteca, dejarla como yo la he dejado, así, tipo crema. Vosotros la metéis en el microondas, con un plato de plástico, para el microondas, y cada minuto vais mirándolo. Si pone blandita, pues moverlo, moverlo, y ya está. Ya queda. Pero es que si no lo miráis, se queda aceite, y eso ya no va. No hay igual, no hay igual. No. Pero mirad que masa. La masa salió fenógena. Sí, más baja. Ahora tenemos que coger el rodillito, y hacer, como si fueran esas cosas, así, alargados. ¿Cómo se llama? Un hexágono. Un rectángulo. Eso va, te valía muy bien. Oye, se podría poner, las maderas, ¿no? De los mantecaos, ¿dónde los puse? No sé. Yo ya digo, lo voy a poner, queda el rectángulo, más o menos. Pues ahora, una vez habéis hecho el rectángulo, se dobla la masa, la mitad para un lado, y la mitad para otro. Y se vuelve la masa otra vez. Esto hay que hacerlo, cinco veces. Lo doblece. El lojadre. Y siempre doblando, para la misma banda. Y a la edad, se le quedaba, con la rectángula, que es lo que yo te decía, que quedaba mejor, pero claro, la primera, la primera tirada, no queda igual. ¿Ve? Ahora, se vuelve a hacer, la mitad para allá, la mitad para acá. Si no os confundís, de lado, cogidla, ponéis así, siempre. El lado gordo, representa acá, el topo del libro, y está a la hora de las páginas. Así siempre, sabéis que las doblaís, de la misma manera. Y se vuelve a hacer. Así, cinco veces. Si la masa, no hubiera quedado, con la elasticidad, que necesitaba, la hubiera usted, meter, al congelador, 4 horas, 20 minutos. O, a la nevera. Como, ha quedado la masa bien, yo creo que no, no lo necesita. O sea, aquí. Así. Bueno, otra vez. Para, si quieres. ¿Cuántas llevamos? Tres. Vale, faltan dos. Faltan dos. Bueno, pues ahora, hay que hacer un rectángulo. Que ya lo has hecho. Ya, pero para que lo vean las señoras, que la Isabel tiene aquí, sus males, también, que también tenemos seguidores. La Isabel tiene aquí, su maderita, que hace así, que eso un poquito de masa, se queda ahí engancha. Y se pone un rectito. ¿Sabéis cómo he conseguido yo, esta, madera? Vamos a ver. A que tú no te la imaginas. Pues no sé. A ver, a capintero, yo qué sé. Sí, sí. pues fui a, capintero a ella. que es tan grande, y ven tantas cosas. Y cogí una madera, que tiene un rabo, que es para cortar. Sí, una madera para cortar. Para cortar. Le quité el rabo, y luego, cogí porque necesitaba esta, este grosor. Entonces, cogí un cuchillo, que tengo viejo, de sierra, lo marqué, para que fueran iguales, y con un cuchillo, con un martillo, pa, 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 y lo corté. Porque no tenía sierra. Pero ya me he conseguido, pues para hacer, estas cosas. Bueno, ahora vamos a cortarlo. Se puede hacer con molde, o cortar con el cuchillo. Yo lo hago con el cuchillo. Ay, ¿qué te pasa? Abajo cubero. Bueno, sale un poquito más grande, porque no será más. Pero bueno, yo creo que va a salir cuatro tiras. Ya verás tú. Ya verás tú. De momento va muy bien. Va muy bien, ¿no? Entonces ya está, mira. Cuatro tiras. Muy bien. Y ahora, pues, al revés. Se los queda cuadrados, cuadrados, los queda rectángulos. No, no es un poquito largo. Eso. Me gustan más rectángulos. Como tú lo pones. Sí. Así. Ya lo último, a donde llegue. Tienes buen viento, ¿eh? Pues mira, lo estoy haciendo con la derecha. Yo soy zurda. Pero bueno, no lo tengo muy malo. Parece que sea... Parece que la haya calculado. Sí. No queda perfecto. Casi, casi, ¿eh? Sí. Qué ojo, hija. Aquel ya está quedando un poquito más grande, más o menos. Sí. Pero ahora, a la plaza. Sí, coge más. Se puede coger fácil. Sí. Ponemos aquí. Hay que dejarlo un poquito de separación, ¿eh? ¿Sabéis? Sí, porque es gordal, ¿no? Sí. Para que veáis, esto es porque son caseras, no son compradas. Entonces ya lo ven. ¿Veis? Así. Más sana imposible. Esto no tiene nada de condimento raro. Vaya. Que tenemos que comer lo más sano posible. Pues sí. Y todo lo que podemos hacernos nosotros mucho mejor. No tenemos que complicarnos la vida, ¿sí? ¿Verdad? Sí, ya está. A ver. Oye, mira, tú para acá y yo para acá. Lo mismo, ¿verdad? Se van a cocer en el horno igual. Sí. ¿No? ¿Verdad? Sí. Ya está, ¿no, Monse? Eso es. Venga, entonces el horno a cuánto. El horno, esta es industrial, no sabemos qué exacto que echará, pero yo calculo unos 20 minutos, máximo 30. Vamos a poner 15, miramos. Eso es. Y luego si falta cinco más, así poco a poco y así nunca se nos quema nada. Eso es. Porque por lógica hay que ponerlo a 200 y luego bajarlo a 180. Sí, pero vamos a ponerlo mejor a 180. Eso es. ¿Vale? Ahora volvemos. Bueno, ya está, ¿no? Eso es. Ahora cogemos el papelito y tú has tirado la bandeja y yo del papelito. Sí, ya. Tú estira, estira del papel, Monse. Espera, espera. Lo hago yo. No, porque se ha enganchado la... Bueno, para ahora sacamos la bandeja. Ahora sí. Lo dejamos encima del marmo este del pollo para que se atentúe. Muy bien. Pero ya veis, mira que gordito han salido. Qué bien. Así se dejan ahora a temperar un poquito. Y ahora después nos pasaremos por azúcar clara. Venga. Que como tienen por dentro poca azúcar es mejor borrizarlos bien porque el dulce es el azúcar que te coge. Sí. Y ya veis que han subido mucho no dejando la masa reposar la nevera, ¿eh? Que depende de cómo lo tienes que dejar en la nevera. Depende de cómo lo pasas. Porque si no, no son igual. Claro. Pero han quedado muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Han quedado preciosos. Ahora os diremos cómo está. Eso. Vamos a comer uno, ¿no? Hombre, cómo está mal. Pero cuando esté frío ahora está caliente. Sí, si no, no vamos a chichar a la boca y no lo saboreamos igual. Claro. Bueno, Montse. Pues ya tenemos las hojas de lina hechas. Qué buena. Vamos a partir una. Vamos a partir una. Una de las feas, eso. De las feas, esta que parece un corazón. Oh. Oh, va a quedar espectacular. Mirar, ¿eh? Espectacular. No nos comemos porque está caliente y caliente. No puede hacer daño. No nos hemos comido antes un trozo, ¿verdad? Mirá, ¿cuándo tenemos trocitos? ¿Para ir degustando? No te rías, María. Decirlo. Dilo. ¿Qué es? No hemos comido un trocito. Mirá dónde tenemos la degustación. Mirá, la María se está vengando de mí. Yo. porque ella no tiene que seguir comiendo y tú como lo podras tampoco podrás tragar. Pues no trago. No, pero eso sí, eso sí. Ah, vale. Vale. Bueno, pues ya hacemos la presentación y ya está. Vale, vamos a ponerla aquí. Sí. Sí. Bueno, pues, María. No, la Isabel no puede hablar mucho ya porque se ha quedado ronca. Ya estoy. O sea que, como veis, ha quedado perfecto. Todo muy bien. Sí. Y salen, ¿eh? Porque mirad los que hay ahí y los que salen aquí con 70 gramos de harina. Está riquísimo, ¿eh? Y están buenísimos. Se han quedado muy ojalgrados, muy buenos. O sea que ya nos despedimos y hasta la próxima. Y nada, si os ha gustado el vídeo le das al like y suscribiros porque vídeos como estos son muchos más fáciles iremos subiendo. Adiós. Adiós. Próximo ya no salió. Mejorate. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Besito. La tibita al baño la es de sabor. Oh, Jadrina. Ahora me ha vuelto al agua un poco. 600 gramos de harina, 20 gramos de levadura química, 200 gramos de manteca de cerdo ibérico, 80 gramos de azúcar, zumo de naranja y la ralladura, medio vaso de vino blanco, una pizca de sal y luego para rebozarlo, azúcar glass. Que la María se la olvidó. ¿Qué? Que se te ha olvidado. Ay, pues nada. Bueno, pues nada, chiquillos, chiquillos, que lo hagáis, que están muy ricos y luego habéis visto que fácil, claro que sí. Pues hasta pronto, besito, adiós. Bueno, ya sabéis que tenemos Instagram que se llama La Nova París y que os puedo decir porque no os iráis. Hasta pronto. Adiós. Claro, es como el final.